Comenzamos de esta manera. A esta señora casi la matan de un susto. ¡Epa! ¡Epa, chavos! ¿Cómo te lo vayas? ¡Ay, bienvenida! ¡Ay, hijo, por Dios! ¡Ay, hijo, por Dios! ¡Ay, hijo, por Dios! ¡Ay, papi! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor, por favor! Y como esta es una época de muchos reencuentros, aquí les van varios de ellos. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, papi! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no duermo! ¡¡MAMÁ! ¡PAMÁ! ¡MAMÁ! ¡MAMÁ! ¡PAMÁ! ¡MAMÁ! 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 ¡Dios mío, qué es esto! En los trajes de allá. ¡Todo! Los trajes, tío! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vierta, cuenta tu tío! ¿Quieres otra armada? No importa. ¿Estás un indignidido? ¡Sorpresa! Papá! ật 4 años y 8 meses sin ver a su mamá gracias para cerrar una pequeña corre a los brazos de su padre son historias de emigrantes